¿Ok? Me vas a explicar igual primero, para que en casa también puedas seguir los pasos, una partecita del video de Tini y Elegante. Perfecto. ¿Ok? Bueno, te sigo. ¿Te parece? Dale, sería más o menos así. Dale. Ocho, vas. Sí. Uno, dos, tres, cinco, cinco, seis, cinco, 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 patita, agarra. Ah, ese es el más complicado para mí. Es como una mayonesa. Exactamente. A ver, tac, tac, tac. Mayonesa. Tac. U, pa, pa, pa. Ah, me gusta. ¿Y ahora? Olita. Tac. Sí, no te vi, no te vi. Bat. Tac. Chao. Va, va, va. Ay, no, está genial. Viste que está bueno. Bueno, a ver, le ponemos un poco más de ritmo. Decís que estoy preparada. Re contra. Ustedes en casa dicen que yo estoy preparada, ¿sí? Bueno, listo, los cámaras dicen que sí. Ok. Siete, ocho. Tac, tac, tac. Ah, mirá, ya me olvidé el salto, chicos. No pasa nada. Bueno, vale, vamos de nuevo. Tac, tac, pa, 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 pa. Mayonesa. Mayonesa. Tac, tac. No te di, no te di. Bate, bate. Y acá esta parte me encanta porque es como... Esa es a la cámara, es ahí. Bueno, ella lo hace así, pero en el video ella baja así. Hace tup, 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 tup. ¿Quién no habrá bailado así, no? En la discoteca. Vamos con música. Ok. ¿Querés hacerlo una vez más? Con música. Bueno, ponemos la música. Ustedes en casa también pongan la música y valen con nosotros. En que gym. ¿Qué les parece? Bueno, dale. Vamos. Vamos, vamos a hacerlo. Vamos. Ok. Te sigo. Te sigo. Me encantó. Nico, muchas gracias. Gracias a vos. Estoy feliz, chicos. Bueno, ustedes en casa, escríbanos por las redes sociales. Escuchen, quiero música, espero sus respuestas.